Fox Terrier pelo liso. El Fox Terrier de pelo liso es, ciertamente, el más clásico y conocido de todos los terrier ingleses y un excelente cazador de zorros, de los cuales, precisamente, toma el nombre punto de carácter firme y decidido, se muestra realmente eficaz en la persecución del jabalí, durante la cual desarrolla una gran velocidad, demuestra una buena resistencia y un agudo sentido venatorio. Siempre vivaz y atento, ha sido durante muchos años, el perro para los largos paseos a caballo. Aunque el reverendo Roselin Bruce, en su historia sobre la evolución de esta raza afirma no tener noticias ciertas anteriores a 1850, existen testimonios mucho más remotos sobre la presencia de este terrier en Gran Bretaña. Habla de ella, aunque de manera no muy precisa, en el siglo II, el poeta griego Apiano, en su poema sobre la caza titulado Cinegético. Un testimonio de la relación entre esta raza y la caza del zorro se encuentra en ciertos dibujos con escenas de caza que se remontan a los siglos XIII y XIV. Los Fox de entonces eran menos elegantes y ligeramente distintos de los actuales. La selección se inició prácticamente hacia finales de la mitad del siglo XIX.